¡Ey! Antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargaros o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. ¿Qué onda? ¿Qué hago yo de aquí? ¿Tú al fondo? Voy al fondo yo. No te pelees, eh, con peña. Vale. Pasa el tema. Me están dando duro, podemos ir ya, si quieres. No te lo hagas. Vas solo, eh. ¿Cómo vas? He explicado. ¿Hay más peña? No. No. Vale, coño. ¿Estás peleando con ellos? No, me lo están explicando de flip más. Nada, me la tira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que mato? Te muero. Te mata a los del otro, te luchan por donde yo, donde yo, donde yo. Te lo haces. Qué malo, tío. Hay que ser puto mono y tonto, a tirar a su compañero y a mí, tío. Qué malo, tío. Por matarme a mí, tío. Malísimo. Mayonee, informate. Qué malos, tío. O sea, después. Báilale, tío. Báilale, tío. Báilale, tío. Báilale, tonto. Luego que venga el chat a decir que se le mueve al lado, tío. No sé, no creo que fuera el sniper. Era malísimo, loco. Escúchame. Están bien directo a por mí, eh. Pero directo, tío. Le sube a la polla, como si fuera una pública, tío. Estos monos, tío. WTF, tío. Están jodiendo monos. Escocia. Están peleando, están peleando. Sí, sí, sí. Tenemos aquí un riff, eh. Ni de coña. Vamos, claro que le vamos a pelear, pero espérate. Pero con el... ¿Cómo? Sin el riff. Acercate y pégale dos taps y le rushe a llevarle el riff. Buah, pero no sé si... Avisa y voy, eh. A ver, me puedo morir de caída si le quiero hacer eso. Avisa y voy. Dale ya, dale ya. Ya, no. Tiene en digger, tiene en digger, maldito. Te he peado con estos. ¡Lol! Me cago en mis muertos, zumbao. Me cago en mis... Es que... Puto simio los otros. ¿Dónde están? El del sniper, el del sniper. Ah, los veo. Voy a por ellos yo. Me he muerto. No, me lo van a romper a mí, tío. Venga, no vas por culo. Simio de mierda. Están rompiendo aquí todo el rato, eh. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Pero no? Estoy contigo. Estoy contigo. Están aquí abajo el to-. ¿Muerto? Venga, tonto Venga, tonto Vuelve, vuelve Ponte al lado mía Voy a hacer esto y ya está Ponte Vamos disparando de abajo De Sogabon arriba Estamos atentos a E ¿Eh? ¿Alguien aquí? Ah, se va Es de arriba, Mickey Joder, tío Pues decía que estaban empanados los de arriba Y pues no, ¿sabes? No, no, no Empanados no están, ¿no? Yo estoy intentando rajar una aquí, eh Una aquí, Lene Vale, el cuete que ha tirado el cuete Blanco Un hit Un hit, un hit, un hit ese ¿Por qué le ha dado toda? Nada, pasa Le están yendo a otros Le están yendo a otros Le engancho Le ando a Selene Tengo 300 malo Voy a gastar, ¿sabes? Antes Yendo a esos Un hit No, no Estás Un hit Un hit Bal Plater Un hit Un hit Están tirando Están tirando DN Vamos Cuidado lo de arriba Llegando todo otro Vente, vente, nos metemos debajo de esta montaña Y luego pillamos a Hiram ¿Tienes grape? Tengo grape y cuatro bolas y un launchpad Esto es simplemente hacerlo bien Ser más listos Eso a nosotros ya Vale, sí, vamos ya, vamos ya ¿Estás conmigo? Me han pegado a la base Me piro Yo estoy bien, ¿eh? ¿Aquí dónde estoy? Yo estoy yendo a zona, yo estoy yendo a zona Estás metiendo en otro lado No, no, estoy pillando a la derecha Cuidado que te apuntas de arriba, ¿eh? ¿Eso es a ti? Sí Están andando ahora Yo estoy bien ahora, estoy bien Realmente estoy bien Ah, esto es un pesado Chávez, ¿dónde nos ponemos de zona? ¿Aquí? ¿Por la derecha? ¿Por el camino, Isma? Se sentió, no le he quitado Nota Estás peleando No Voy a intentar ayudarte Está 77 Muerto uno Remátalo, remátalo, remátalo Corre Estoy en el metal Arriba tuya Buena, 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 buena esa No, muerto Eh, aquí conmigo hay alguien ¿Te spameas este? Yo me voy, ¿eh? ¿Tienes más? No, muchos Tengo 40 de match 40 de match, Mark Toma, toma Vamos a russear a S's, ¿eh? Hay uno tirado ¿Ahí está muerto? Hay que pilar esa zona Está en lo contrario, ¿eh? Isma, los lanzos para ahora ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sube arriba, sube arriba rápido Sube arriba, rápido Sube arriba, rápido ¿Lo pongo? Hay un mon... Dios, que loot hay ahí Me pongo la casa Ponte la casa y dispara a todo Dios Dispara a todo Dios Uno está pillando con el... Uno está detrás nuevo Detrás nuevo está Cancha, la cancha, la cancha Tiene un tiro Reventado ¿Muerto? Conmigo, 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 conmigo Voy a zonar, voy a zonar con bola ¿Tiro a zonando? Te caen estos ¿Abo tres pisos? Tiro un tiro Aguanta, 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 aguanta No. ¿Estoy abajo del todo? La zona, la zona, rotando. Estoy abajo del todo. Hola. ¿Me pongo arriba? ¿Tiene un tío donde está el otro? Aquí abajo. Y está tocaísimo, pero yo también. Tengo altura, tengo altura, eh. ¿Uno de abajo no tiene escudo? Uno se ha noqueado. Remátalo. Lo remato yo. Tengo cinco de los escudos. El otro está abajo. Solo queda ese, eh. Aguántale. No lo veo. Está en la casa seguramente, eh. No, está en tormenta. Está en tormenta. ¿Está detrás tuya? Buenísima. Venga, venga. Baila, baila. Muy buena, loco. Madre mía, tú que pienso. Sin match, colgado. He jugado.